¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso estamos en Trial Fusion Gusto muchísimo el primero que yo dije Bueno pues vamos a hacer light o random Compañero, que no se realmente si esto nos va Nos va a molar a todos O si va a ser una cosa que se vaya a quedar Entre nosotros, y aquí tenemos un juego de habilidad Tío, ultracongelado, Trial Vámonos para allá, esta en teoría es fácil En teoría es fácil, vamos a ver si nos podemos poner aquí el Quad, donde está aquí el Quad, moto no permitida Tío, hmm, luego, luego nos haremos Una carrerilla con el Quad, así que Tenemos que buscar algo que funcione Con nosotros, ¿no? Por nuestro Estilo, así para echar una Una ojeada al mapa, vale, para Para plata, 36 segundos Creo que ponía y cero fantasas, atención que estamos Aquí con la Con la cabra, con la cabra muerta Porque es un esqueleto Astro-botera, ¿por qué? Pues porque llevo La capucha astronauta y también Llevo los patrones Entonces se pueden Cambiar los colores y hacer prácticamente lo que tú quieras En este juego y como lo tengo Prácticamente todo desbloqueado ya, pues me da y pasa Creo que la cabra me la dan cuando te pasas el juego o algo por el estilo Cuando te pasas determinadas carreras Ahí Vamos a darle caña a esto, a ver si nos sacamos la práctica Vamos a ver Si nos... No puede ser, tío, vamos a reiniciarla, vamos a reiniciarla Vamos a hacerla bien, vamos a hacerla bien Cero faltas y 36 segundos, ya está, ese es el objetivo Venga, va, vamos a ponernos en modo Puro, gente Para los nuevos que estéis llegando y habréis visto hace un segundito El canal de... bueno, el canal El cartelito de saludos y demás Bueno, pues informaros de que si estás recién llegado Te mola el contenido y quieres quedarte Bueno, pues si quieres salir en el cartelito Repito, de saludos Solamente tendrás que dejar un comentario En el cual especifices Que acabas de llegar y que te suscribes Y like y todas esas cositas Así que nada, yo ya siempre hago lista con la gente nueva No me lo creo, tío No me lo creo, tío Es que no me lo creo Vamos a repetir, vamos a repetir Este juego va así, eh Este juego va de eso Va de sufrir hasta que te sacas La medalla o el objetivo que tú querías Así que venga Vamos a darle caña Como digo Avisa porque a mí me gusta hacer una lista con la gente nueva Me gusta conoceros a todos Hablar con vosotros por Twitter Y todo hacerlo de un modo muy personal Que los canales grandes lo pueden hacer Porque tienen muchísima gente Y que yo por ahora Pues sí Y mientras que puedas también Me da igual El día que tengas 100.000 Seguiré Seguiré siguiendo a gente por Twitter Y saludando Y hablando con vosotros Porque a fin de cuentas Tío Este gana el pico Por así decirlo Y en lo que hay compañero Vale En 36 segundos no vamos a llegar Pues eso creo Vale 38 segundos Cancelar No me quiero conectar Tenemos aquí el pin Resultados No creo No creo que tenga la plata No creo que tenga la plata Atención Que me loco de esa caralla No, no, no Así Pues de Easy De Easy peasy 0 y 36 segundos Era pero no para la plata Sino para el máster Ahí ya Que flipas compañero Vale Vámonos por aquí Por aquí no tenemos ya ningún mapa Vamos a ver si nos podemos complicar Un poquitito Un poquitito más la vida Un poquitito Aquí tenemos el descabellado Este por aquí Lo tenemos todo aquí En oro Trial media Vámonos para allá Que es de noche Y apetece Apetece Vámonos con la Piper Me gustaría probar el Este tío El Txkaufanda Txkaufanda Venga vámonos 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 Vamos a liarla Vamos a liarla Puerto tuerto Jaja Por si no quieres mojarte Puerto tuerto Por si no quieres mojarte Qué locura es esta 39 segundos Para sacarnos el descabellado ese O como se llame Venga vámonos para allá Vamos a ver si Un poquito de suerte Vamos a intentar Empalmar este salto Con el segundo Vale Aquí metemos la rueda delantera Aquí no quiero quedarme No quiero quedarme corto Vamos a remitir Aquí hemos dicho Que despacito Despacito Y empalmamos Con el siguiente salto Y aquí Caemos con la trasera No perdemos la tracción Y aquí Si puede ser que la perdamos Vale 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 Aquí no hay Ni agua ni nada Por el estilo Atención Que tenemos aquí Al compañero Haciendo un caballito Vale No me fío yo mucho De esta caída Vale 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 Me vale me vale Me vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vale llegamos Sin ningún problema Me da igual el descabellado He venido aquí A sufrir He venido aquí a sufrir Porque esta ya Va a ser un poquito Más complicada Un poquito Ojo que básicamente Casi nos dejamos los cuernos Ahí atrás Literalmente Venga vámonos Ojo Me está hablando La pava del juego Vale vale Un poquito tranquila Un poquito tranquila Vamos a intentarnos Perder la tracción Y nos la hacemos fácil Easy peasy Por el momento Vale aquí Un poquito de curva Vale Esto me imagino Que se moverá Efectivamente Aprovechamos para hacer el salto Y aquí Aquí pinchamos la cabeza Vale vamos a intentar No perder tracción Y creo que nos la hemos pasado Estupendo gente Estupendo Vámonos de aquí ya De una vez por todas A por otro mapa A por otro mapeita Venga va Este juego me habéis comentado Que es el preferido De varios de vosotros ¿Por qué? Pues porque me imagino Que os pasará como a mí Que son cosas totalmente aleatorias Que tú dices Flipa colega ¿Sabes? Si nada Pues está bastante entretenido Por cierto Pero estoy yendo al voleo Pues yo como esto Ya me lo he pasado Lo tengo todo desbloqueado Pues básicamente Estoy yendo de forma Lo más aleatorio que puedo Si se repite alguna pista De el último vídeo Del juego Pues lo siento Ya para la siguiente Me haré una lista Bueno si es que os sigue volando El juego La única forma De hacer que yo repita Este juego Es que dejéis un buen licazo Un licazo Madre mía Madre mía Está complicado Está complicado Está complicado Está complicado Tío He metido demasiada velocidad A eso Y me he ido a la parte de arriba Sin tener medio haberido Y ahora me arrepiento Ojo no quiero pasar La atracción Está aquí Vamos a intentar Aterrizar con ellas O a pintar con la motil Hacia adelante Atención Desconozco Donde estamos atterrizando Vale Estupendo Salto grande No sé por qué Vale 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 Perfecto Ojo Aquí hemos atterrizado Muy bien con la trasera Hemos aprovechado La amortiguación Estupendamente Aquí sí que no quiero perder Yo tracción Y ¡Se lo ha pasado! Easy 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 Fácil Facililla Facililla Está bien Bueno pues vámonos a una extrema Así con la tontería Vale por aquí Vitrina Avilada Venga vamos a probarlo Vamos a echarle un poquito Aquí lo tenemos todo en plata Ojo es difícil todo Así que Expedición Carrera Garrapiñada En difícil Lo tenemos en plata ¿Qué nos pide aquí para Para el oro? Teca o panda No permitido No permitido No permitido Vale no te preocupes Vamos en busca del oro Hay gente Carretera Garrapiñada Como coger un atajo ¿Cómo coger un atajo? 1,45 1,45 Faltas 1,45 Faltas 1,45 Faltas Yo creo que el tiempo Lo vamos a hacer Sin Mucha complicación Pero Lo que sí me preocupan Son las 5 faltas Así que Vale por lo pronto Aquí ya tenemos Una Mira vamos a reiniciar Directamente Porque este primer tramo Aquí tampoco Estaríamos perdido Así que Vale Esta Fácil Esta fácil Esta aquí Vamos a ir con calma Esta aquí Vamos a ir con calma Vale La tenemos fácil Vale 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 Vamos cumpliendo Gente vamos cumpliendo Y Y Y Y Y Y Vale 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 Echamos el cuerpo atrás Hacemos el Bunny Hop Bueno por aquí El Bunny Hop Para los entendidos Vale vale Hemos pasado con la trasera Ahí un poquito volando Con tranquilidad Vamos a frenar aquí la moto Vamos a frenar aquí la moto Si hay una cosa Que se caracteriza En el mundo del trial Es que La tranquilidad Y la preparación De cara Al salto Que se te viene Al obstáculo siguiente Es Primordial Es Primordial Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Casi eh Vale Ahí tenemos ya los 5 fallos Así que vamos a reiniciar el mapa Esa zona de ahí Creo que la voy teniendo ya Un poquito Un poquito ya Clara Así que mira Aquí vamos a pinchar la trasera Vámonos para atrás Vámonos para atrás Este es el primer obstáculo Así Complicadillo El primer obstáculo Así complicadillo Vamos a reiniciarlo No hay ningún tipo de problema Gente Ya sabéis De que se trata Este juego De verme sufrir De que Palme 50 veces En el mismo sitio Y ya me termine bloqueando Como está pasando aquí Ahora mismo Porque En fin de gritar Y esa va a ser la gracia De este ejemplo Que no Que no Que broma Quiero Que salga Guay Max Acabo de dejar la frente No pasa Va bien No está todo controlado Va 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Para aquí Para atrás Aquí para atrás Echamos el cuerpo adelante Vámonos Bunny Aquí no tenía pinta Yo que iba a llegar Ahí arriba Con lo cual Mira Vámonos Por aquí Vale Vale Lástima 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 Vale vale Sin ningún tipo de Complicación Sin ningún tipo de Complicación No talen Ja ja Que guay Venga Que empiecen los fails No ya en serio Si me rayo demasiado Lo que hago es Pasármela en plata Y un look y la hecha Y prometo que volveré Es más Ponedlo en los comentarios Si queréis Que persiga el oro En todo este Segmento de juego Que según veo Lo tengo todo en plata Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Dame un clicazo ahí Y comentadlo Vale ya en serio Vamos a hacerlo Vale Vámonos Yo creo que son los cuernos Y la cabeza esta de cabra Y es ultra ligera Pues ya he perdido la carne Y es puro hueso Pero Vale 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 Soy el diablo Gente soy el diablo Me la ha puesto roja aposta Me la ha puesto Rojita aposta Esto lo faltarán también Llega va Nada 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 Mal mal Vale vale Aquí con calma Vamos a echarnos ya Hacia adelante Vamos a echarnos ya Hacia adelante Vale Aterrizamos con la trasera Ahora si aprovechamos La velocidad de aquí Vale Vale Ahora si Ahora si Ahora si La tenía eh La tenía La tenía Y la sigo teniendo Vámonos Vámonos Vale 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 El problema de esto Es que estoy perfeccionando El primer tramo Pero luego seguramente El segundo sea Una locura total Y sufra un montón Así que vámonos por aquí Vale que coste Que si estoy repitiendo esto es Vale vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Si estoy repitiendo esto es Porque al principio Yo he querido hacerlo perfecto Pero ahora Me he dado cuenta De que realmente Lo que me renta Es Es Ir con calma Ir con Ir con calma Hacer ahí toda la atracción Aprovechar aquí Para volar Vale Hacemos Hacemos Movimiento del cuerpo Esto ya lo tenemos Finiquitado Y por aquí ya La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Cuanto queda la de pista No lo sé Pero Pero Ojo Se viene aquí algo interesante Viene aquí un salto padre Vale 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 Pinchamos la cabeza Pinchamos la cabeza Vale vale Yo digo Se repetiría todo No 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 Vale con calma Con calma Con calma Vamos a mantener aquí La atracción Vamos a echar el cuerpo adelante Y Vale 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 Escalada 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 Se viene se viene Se viene el final de Si no Se viene el final de De que tal Vale 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 A ver si hacemos un under 20 Un under 20 caída Estaría Estaría guay eh Por cierto No esperaba esta Subida tan Grande Con lo cual Ahí si que He vagueado Un poquito Ojo 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 Que me ha soltado Más para atrás Chaval De lo que sé Vale ahora si eh Aterrizamos aquí Y eso tiene pinta ya De meta Vale La tenemos hecha gente La tenemos hecha Estupendo Vámonos aquí Hemos hecho un under 20 En 2.23 Posiblemente Posiblemente venga Ya sea en vídeo O no Pero vendría por el oro Tío la verdad Este mapita aquí Me da toda la pena Tío de que no Mira incluso esta En bronce tío En rompehielos Vamos a buscar la plata Vamos a buscar la plata Aquí el tecaupanda No está permitido Así que vamos con la píter a tope Vale 16 faltas Y 4 minutos Por el tiempo Yo creo que voy a ir sobrado El tema está En no palmar 16 veces Así es Así es Así es Así es Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a mantener Ya aquí La buena Acción Vale 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 No hay problema Ahora reiniciaré Para no perder el tiempo Simplemente que me estemos Tomando aquí Vale De hecho creo que lo tengo ya Vámonos para arriba Vámonos para arriba Nada 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 Calma vale 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 Aquí hay que entrar aquí Y meter el cuerpo hacia adelante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora aquí Aquí hay que aprovechar la tracción gente Vale reinicio ¿Por qué? Pues porque creo Que ya la tengo Un poquito Madre mía De hecho he metido Tanta presión hacia adelante tío Que me lo he pasado ahí Del tirón Vale 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 Yo digo Por si acaso cuela ¿Sabes? Pues lo mismo Pues lo mismo Digo Paso Nada 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 más La tenemos eh La tenemos La tenemos La tenemos Quiero perfeccionar Quiero perfeccionar esto Quiero asegurarme De que lo hago perfecto Para ni perder tiempo Ni perder Una caída Tonta Así que vale vale No obstante Los obstáculos De los mapas Se suelen repetir bastante Cuando digo Repetir Bastante Vale Aquí tengo que hacer una parada Vale 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 Aquí si hay que mantener La tracción trasera De hecho me he pasado aquí Con la tracción Vale 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 Ojo no te vuelvas loca Aquí Aquí Súper importante Súper importante Clavar rueda trasera Evitar Todo tipo de Rebote como este Para poder hacer esto Vale Tenemos cinco Cuatro faltas Vale Esta parte de aquí Tiene pinta de ser Easy peasy Vale Eso flota Vale Aquí lo que vamos a tener que hacer Es meter el cuerpo hacia adelante Lo he hecho tarde Lo he vuelto a hacer tarde Vale El problema Que ese último segmento Ahí arriba Está demasiado vertical Y el truquillo este De Bueno Siempre podré practicarlo Y poder Venir luego Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Aquí el tema va a estar En respetar las 16 Respetar las 16 Vale 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 Complicado eh Complicado Vale No ha habido suerte Vale 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 Bueno Siempre podremos Intentar algo Épico Que No se espere nadie Vale Ay que lástima Vale 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 Eh pues ha colado eh Ha colado Ha colado Ha colado Vale vamos Arriba Compañero A ver Realmente esto Me debería dar igual Sabes Porque A las 16 Ya no vamos a llegar Ni locos Pero Vale vale Tracción Y caer con la delantera No me lo han dado Tío No me lo han dado Yo digo Si cuela cuela Sabes Colamos el cuerno Aunque sea Aquí es muy importante Lo de la atracción Que yo Os he contado Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Esta prueba Bueno esta prueba Esta Pista Va mucho de Meter el cuerpo Hacia adelante Es lo que yo Os estaba comentando Al principio Que si el primer objeto Lo controlas Posiblemente Todo gire en torno A ese objeto Y de hecho Es lo que nos estamos Encontrando Muchísimos repechos De estos Vale vámonos pa'lante Aquí meto cuerpo Meto cuerpo Pero me Me ha colado Me ha colado ¿Eh? Pero si yo he pasado ¿No? Y me ponía el caído Después Bueno vale vale Va a formar Un poquito de tranquilla Eso Vale ahora si lo tenemos Ahora si lo tenemos Vale 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 Hemos subido la trasera Eso es lo importante Ahora aquí Vale 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 Esto no Esto no me preocupa Muy bien Hay que meter siempre 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 que puedas Mete Tracción con la trasera Tío Parece una tontería Pero es fácil Vale lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Muy bien vale 39 faltas en 3 minutos El tiempo Parece que si que puede llegar A ser un problema Así que nada Vamos a intentar la última Y ya si que si Vamos a ver si podemos Hacer una con el panto Con el panto Tío Lo quería yo antes Y vámonos por aquí Es que esto lo debo todo en oro Vamos a intentar buscar En alguna Es que claro Es que en principio Antes tampoco es plan Tío Vamos a ver si pillamos Alguna en fácil Y fábrica de fusión Fábrica de fusión Venga vámonos para allá Quiero pillar en Teco panda Vale Aquí tenemos al panda Vámonos Con 0 faltas Y en 1 minuto 1 segundo Tenemos La épica Así es que Vamos a darle Zona de nivel 1 Ojito eh Ojito Que me está llevando Ahora mismo el aire Hacia atrás Vamos a intentar sacarnos El épico aquí Va 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 Es un minuto eh Un minuto y cero caídas Un minuto y cero caídas Vale 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 A cola A cola Vale no me digas Madre mía También voy a dar yo la cabeza Ahí atrás Ni hay humo He estado cerca ahí De palmarla eh He estado muy cerca de hecho Vale Último toque Siempre esencial Esto es como en GTA Si quieres tomarte Una anomacia en condiciones Tienes que dar un poquito De toque contra la pared Porque ya en teoría El desarrollador de la pista Te va a dejar Un vehículo Encarado De cara A hacerlo Vale vale 43 segundos A ver si no Nos volvemos locos Vamos a ver si llegamos A tiempo De momento Lo estoy haciendo guay eh Vámonos 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 54 53 A lo mejor la pista está pensada Para que lo hagas tú Pero con moto Vas tú pero con moto Vale 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 La acabamos de liar La acabamos de liar Vale vamos a reiniciarlo ¿Por qué? Pues porque Lo puedo hacer bastante Bien Y creo que podemos sacarnos El épico De cara a conseguir ya El logro Por fin De Tener un épico En el principio Madre mía Aquí me he confiado No voy a tocar el quad Yo creo que no va a ser suficiente Va a hacer nada No va a hacer falta que diga Va a hacer nada Pues para salir De esta zona Bastante fácil Así que vámonos Vamos a aprovechar bien la caída Lo hacemos Estupendo Lo tenemos súper controlado Vámonos Estamos perdiendo demasiado tiempo En vuelo eh Eso no es bueno No es bueno No es bueno ¿Por qué? Pues porque ya llevamos 22 segundos Tío No sé yo Madre mía Me vuelvo a librar Por los pelos Que no tengo ¿Sabes? Porque soy una Vale, vale Hay que repetirlo Hay que repetirlo De verdad El vídeo va a durar Hasta que dure esto Así tal cual Como te lo digo Vámonos Quiero un épico tío Quiero un épico Quiero acabar el vídeo Con algo épico Vámonos Vámonos Vale, vale No quiero perder el tiempo En el aire No quiero perder el tiempo En el aire Vámonos Sabía que iba a dar Con la cabeza ahí Porque he hecho demasiado bien La subida anterior Y digo Vamos a ir con un poquito De tal manera Vale, aquí es donde Íbamos a entrar nosotros Al loop No Ostras, loop No sé por qué No he muerto Pero he dejado la frente ahí Así que nada Vale, vale, vale Salimos bien de aquí Salimos bien de aquí El exceso de velocidad Tampoco es bueno El exceso de velocidad Tampoco es bueno Ojo, ojo Me estoy viniendo por una zona Muy épica La tenemos La tenemos Hay que tener mucho cuidado Con la zona De caída En seco Ay, ya me estaba preocupando Yo pues digo Esto no sale ¿Sabes? Esto no sale Vale, vale, vale Hay que ir Hay que ir con calma En cualquier momento Llegamos a la zona crítica Que es La zona plana La zona plana es esta Vale No es suficiente No vamos a entrar en tiempo No vamos a entrar en tiempo Ese es el final Llegábamos bien Llegábamos muy bien De hecho Así que venga Vamos a darle caña a esto Llegábamos muy bien a eso Vámonos Vale, muy mal Dale Me estoy por el enemioso Quiero sacarlo Quiero sacarlo Quiero sacarlo Tío Ya Esto ya Esa vida o muerte Gente Ha vida o muerte Total De esto va este juego De sacarte las medallitas Vale, vámonos Vámonos Se parece muchísimo Al Trackmania Si alguno No tiene el juego No lo ha jugado Y tal Pide poquísimos recursos Así que os lo recomiendo Si tenéis así Un PC medio Normalillo Y demás En Trackmania En Trackmania Es que si Es que si Aunque me pegue No perdemos tiempo No perdemos tiempo No perdemos tiempo No perdemos tiempo Está todo perfecto Vámonos Dale Que tú puedes Por la cabra Por la cabra Ni por la cabra Ni por el cabro Chaval Venga Vámonos Compañero Hazlo por los cuernos Esos que llevas En el Panta Panka O como se llame El Quad Este Vámonos Venga Muévete tío Queremos un épico Dale Queremos un épico Se viene el épico Se viene Es ahora Es ahora Yo lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Me caigo de cabeza Venga va No Motivación En serio Vamos para allá Se viene Se tiene que venir Está llegando al momento Lo sabes Lo sabes muy bien Vale Reconoces el momento Va 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 Lo estoy haciendo el épico Además aquí con todas las puertas Y demás Venga va 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 Con la chaqueta De este astronauta Que me llevo Yo puedo En tiempo no voy Muy sobrado que digamos Muy sobrado que digamos Vale vale Aprovecho 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 la inercia Lo dicho Dejamos ahí el vehículo Para que no haya Ningún tipo de historia Extraña Aprovechamos que venimos Hasta aquí directamente Vale 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 Ojo eh Se viene a la zona chunga Se viene a la zona muy chunga Vamos 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 Ponte 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 Ahí Vamos Estupendo Estupendo Y de aquí a donde voy a saltar yo Y saltamos aquí Y de aquí si que venimos a La zona especial La zona especial Y me queda aquí la cabeza Y me queda aquí la cabeza Vale pues A una última A una última Si palmo O pasa cualquier tipo de cosa Eh Y Hay que acabar Hay que acabar igualmente Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual O sea A que me estoy refiriendo A que las otras veces Cuando he llegado Y no he conseguido El salto a la primera Digo Pues vamos Y he demostrado que se puede Y he demostrado que se puede Si llevamos Vaya loco Cositas bastante épicas Por los mundos maravillosos De Minecraft Vámonos 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 No tengo velocidad suficiente No tengo velocidad suficiente Es una lástima compañero Va eh Es el mapa así Más normalito Pero tío Está ahí interesante la cosa Eh Vamos para allá 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 Vale no me quiero dejar la cabeza Ahí enfrente Con lo cual aquí Yo voy a necesitar un poquito De velocidad Para poder subir ahí arriba Ya estoy perdiendo demasiado Tío Es que ya que nos ponemos a hacerlo Pues lo hacemos bien tío Pues lo hacemos bien Por cierto me recuerda Halo Este universo Ahí de maquinaria Del espacio Y demás Si alguno ha jugado al Reach Concretamente Me recuerda a la misión Donde tienes que llegar a la ciudad Eh Épica de esta Y te empiezan a basar Un montón de helicópteros Si alguno la ha jugado Pues es bastante épica Si lo he hecho algo en helicópteros Y al menos Que me la has mirado Cuando me pase la campaña Por cierto Me la ha pasado un par de veces Me la ha pasado en diferentes Dificultades ¿Por qué? Pues por lo que Os digo siempre Del tema del Call of Duty Aquí me quedo muy largo Lo que os digo siempre Del tema del Call of Duty Que a mi me gusta mucho Sacarme las órdenes Diarias Semanales Y ponía Que daban un pedazo de premio Si te la pasabas En una dificultad Determinada Y Tuve que hacerlo Y me la pasé En cuestión de Una semanita y media Más o menos Y aquí estoy Sigo vivo No Venga va tío Me voy a dejar tanto halo Me voy a dejar de De halo Y vamos a darle caña Esto Va a ser el vídeo más largo Del canal Venga vámonos Y me termino cayendo Tío Ya es que me he acostumbrado Me he acostumbrado A no pasármela Y eso es lo que está pasando Que tengo memoria Corporal En las manos Y es como que Venga va Ahí siempre tienes que Hacer el mismo acelerón De siempre Y tienes que pinchar la cabeza Compañero Venga va 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 Aquí si hace falta Me vi incluso para atrás Es que me da igual Esto que pasa No tiene marcha atrás O que Solamente para adelante Solamente para adelante Y ni llego Madre Eso Hay que tomarse con calma Esa zona Hay que tomarse con calma Esa zona Así que vamos a darle caña Vamos a darle caña Vale La tenemos Esta es Esta es aquí Con poca velocidad No hace falta correr Tanto compañero Vale Y aquí lo mismo Tampoco es plan de volverme loco Que me puedo dejar la cabeza Ahí arriba Así que vamos Ha sonado un clic Por ahí Vámonos Vámonos ¿Me he quedado corto? No No me he quedado corto Voy perfecto de hecho Vale Vale Es la carrera Es el momento Es el momento Es el momento Muy bien Terminamos aquí arriba Y yo digo Madre mía Ya de lo bien que voy Coincido en el borde ese Y coincido todo A tomar bien Y digo Es que desinstalo el juego Vale Vale Salga ya Aquí mi compañero Vale Aquí tenemos La parte Esta Normal Vale Y aquí sí que vamos A llegar nosotros A A A hacernos El récord Lo tenemos Lo tenemos Señor Nos hemos sacado el épico Vámonos Aquí cancelamos Y aquí se va a acabar el gameplay Has ganado medalla épica No sé cómo se llama El récord personal Pero lo bueno Bueno Mejor dicho Lo dicho gente Que si eres nuevo Suscríbete Deja el comentario Salúdame Ya te pondré En la lista del siguiente vídeo Y nada Un abrazo muy fuerte Y disfrutad con los videojuegos